Los trabajadores de Unicaja en huelga tras no llegar a un acuerdo sobre el ERE. Los sindicatos han convocado una huelga este viernes como medida de protesta después de que no se haya alcanzado un acuerdo en las sucesivas reuniones mantenidas entre la representación de los trabajadores y la dirección de la entidad, que propone el despido colectivo de más de 1.500 empleados y el cierre de cerca de 400 oficinas. Una huelga a nivel nacional a la que se han sumado trabajadores de esta entidad bancaria desde Ceuta. Hoy nos encontramos de huelga, tanto en Ceuta como en toda España, ante un ERE que no entendemos en ninguno de los sentidos, con una entidad que da unos beneficios de 1.300 y pico millones, con unos empleados que han apostado por la entidad desde el que menos lleva 20 años, que en pandemia hemos estado en primera fila y que se nos paga con esta moneda. No llegamos a entender cómo una entidad puede presentar un ERTE con ese beneficio que está dando. De momento solo hay convocadas dos reuniones más, 1 y 2 de diciembre, antes de que se agote el plazo establecido por la ley para dar, por finalizada la negociación. Dos reuniones en el periodo formal de ERE, el día 1 y 2 de diciembre, o sea, nos queda nada y no se le ve de momento que la entidad... En caso de que no haya un acuerdo ya se han organizado una concentración y una manifestación multitudinarias, como medida de protesta por el ERE, el primero en la historia de esta entidad.